Para el Subasta 568 destacamos el lote 311, que se trata de una pieza de Juan Miguel Quiñones. Es un artista que trabaja mucho el estilo pop y lo que hace es que coge elementos de la vida cotidiana, completamente comida, les quita el significado inicial y les aporta un nuevo significado cargado de sátira e ironía. Nos puede recordar artistas como Claes Woldeburg, que hacían lo mismo de elementos cotidianos, los descontextualizaba para hacer una crítica social. Este en concreto sale el próximo día 30 a las 6 en un precio de salida de 1.500 euros.